hola amigos bienvenido nuevamente hoy queremos probarnos la ropa que nos llegó vamos a probar ropa de hacer ejercicio vamos a ver ustedes qué piensan que les gusta y que no les gusta ella ella pidió más que nada ropa deportiva yo me pedí este pantalón que es un pantalón para el gimnasio de licra pero es la primera vez que me pido un pantaloncito de estos con la bota así campana porque casi siempre los uso pues con la skin y así muy delgadito en la parte de abajo pero sabe que me gustaron me parecieron como como elegante sí como unos pantalones de yoga pero me parecieron súper chéveres y más que nada me gustó mucho porque tienen sus bolsitas acá para el celular menos los usé para el gimnasio y de verdad que están súper chévere me encantaron en color negro y lo pedí en que está allá ya les digo large y ¡Vamos! ¡Ay, qué bien! ¡Miren, me va a hacer un daño! ¡Ay, qué verde esta modelo! ¡Venga, gana! ¡Gana, venga! ¡Gana! ¡Gana! Ahora sí, te doy. Este próximo set que escogí también es para el gimnasio, pero este es nomás el brasier, que es el sports top, y el leggy completo, larguito. Y, bueno, también lo pedí en este color, porque a mí me encanta este color. Me encantaron, me quedan súper bien. Después les enseño cuando tenga este puesto para el gimnasio, se les va a enseñar cuando yo haga su zumba. Ya me van a ver que me va a dar mucha pena por allá, pero bueno, porque yo no sé, no soy muy coordinada. Pero, de verdad, yo no sé hacer zumba. Pero sí, me quedó súper bueno. Igual, es el mismo set, pero en diferentes colores. ¡Oh, Dios mío! Ahorita mismo, ahorita mismo me voy a meter al Chi en App, la aplicación o el website, para ordenarme más de estas. Yo no puedo creer lo increíble que está esta blusita del gimnasio, o sea, pedí todo el gimnasio. Pero, me encantó, me encantó, me encantó la tela. Yo no sé por qué, yo pensé que iba a ser de algodón. No leí bien la descripción, pero ahorita que lo siento, ¡Oh, Dios mío! Está súper cómoda, súper rica. Es de ese material que se seca bien rápido, entonces cuando uno está sudado, no estás... O sea, no te quedas sudado por mucho tiempo. Tiene este huequito aquí atrás. Este detalle no se ve mucho ahorita, porque tengo este brasier que está cubriendo mi espalda. Pero yo me lo pondría con un sports bra, de esos brasieres deportivos que tienen, por ejemplo, un diseño o alguna... algún diseño con las tiritas. Se vería súper cute. Ahorita mismo con el código de Q4SABIHANDY voy a ordenarme más, porque me encantó, de verdad, de verdad. De todo, ha sido mi preferido. Y me gustó que me lo guste con este set, que ahorita, bueno, se los voy a enseñar más en el gym. Pero, igual, este me lo voy a pedir de todos los colores, porque se llenan de varios. Yo lo pedí en gris y en verde, pero creo que tienen azulito, negro... Tienen de varios. Ahorita mismo... Lo que pasa es que esa tela expande, es suave y absorbe lo mojado, el sudor. Entonces uno no se queda así todo mojado por mucho rato, porque no se siente incómodo. O a veces cuando está... Bueno, aquí no se hace mucho frío. Pero, no, este lo pedí en un size mediano. Pero me gustó también que esta parte es como curvadito y se ve uno más curvadito. Se ve uno más flaquito y eso me ayuda mucho. Aquí les quiero enseñar otro, que es igual, el mismo estilo, todo porque me encantaron. Pero este es en color gris, un grisecito oscuro. Igual, tiene el mismo corte que el anterior, de la bota ancha, y también tiene sus dos bolsillitos a cada lado. También lo pedí en tamaño grande, large. Y estira. Mira cómo estira. A mí me parecieron súper cómodos. Yo no voy a pedir más de estos. Me gustaron mucho. ¡Gracias! 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 No Converse exactamente Pero como imitación de Converse En Shein que yo he comprado antes también Son de buena calidad Pero esta es un Es como algodón Este también se puede usar con un jean No es solo en el gimnasio Tú lo puedes hacer como tú quieras O el estilo que tú quieras Pero a mí me gusta con un jean que yo tengo Tienen de varios colores Creo que tiene negro Este sí es como un azulito, gris, verde No sé qué color es Pero Tiene un diseño aquí Que es la luna con las montañas Ustedes saben que a mí me gustan las montañas mucho Y me gusta mucho graphic design En las camisas So, A+. A+, Shein, A+. ¡Camisetas! ¡Ay, pensé que camisa! Camisas son las que son de Las que tienen Todo lo que dije, pero camiseta Mira, surprise Nos mandaron una cosa Un vestido extra Y cómo le parece que le quedó preciso a ella Está muy bonito Está bonito como para la playa Por caminar por así en la playa Tomar unas fotos ¡Qué lindo! ¿Y viste qué talla era? Un mediano ¡Ajá! Sí, preciso Está súper lindo, mamita Y los colores así Que se están usando Sí, ahorita ¿Y eso se compró una camiseta así parecida a esa? ¡Oh, sí! Que no se la ponga a la misma vez ¿Y la tela? ¿Estira? Sí, es un algodón Pero está bien light Y tiene, mira Apertura en los naves Con unas tranquilitas O con unos wedges Bueno amigos Ya por último Quiero enseñarles Porque ayer nos fuimos al gimnasio Ya no le seguimos grabando Quiero enseñarles Este otro pantalón Que este Si es delgado En la parte de abajo Como les decía anteriormente También uso de esos Me gustan Y tiene como Una franja así En color rosadito Y también Otros pedacitos Mira Que son transparentes Como para que la piel respire Porque saben que uno Cuando hace ejercicio Le da calor Tiene todo Y en la parte de acá abajo Hay muchísimos diseños Estilos Con esto Y con muchos colores también Les quiero enseñar Estos ojos Que ya los he pedido anteriormente Mira Este es negro Pero Este tiene como Un diseño así Muy bonito Como muy elegante Porque es en color dorado Puras pinticas Puras bolitas Y brillan Súper lindo También es así Delgadito Este otro Es bien diferente Mira Este Este me gusta Porque me aprieta Bien Me aprieta Tengo en color negro Y color azul oscuro Mira Y te forma bien Los glúteos Te Lo sostiene bien En la parte de atrás Esa ropa de Shein De deportiva Me encanta Es muy buena Me aprieta Bueno amigos, gracias por ver el video Yo les voy a traer otro video de Shein en estos días Porque también ordenamos unos vestidos muy bonitos de fiesta Para mi mamá y para mí Así que no se vayan a perder ese video también Para que ustedes se den más ideas Y para que nos den su opinión Porque estamos buscando vestidos de fiesta Así es que no se les olvide aquí poner el código de descuento Q4SABI SANDY Yo les voy a dejar todas las prendas que pedimos Aquí abajito en la cajita de descripción Ok, bendiciones a todos Y nos veremos en el siguiente video ¡Chao!